Que cosas hermanos que tiene la vida En ese momento la empecé a querer Cuantos sacrificios hice pa' olvidarla En cuantos bandangos mi noche perdí ¿Quién hubiera dicho que por ese mono Ir a tantos tupos como los que vi Que tiraron la vida por los cafetines Fue mostrarle a todos que ya la olvidé Pero todo es bruto Y al quedarme a solas He llorado hermano como una mujer Dos años enteros la tuve a mirado Y nunca ni en sueño quererla pensé ¿Quién iba a decirme que loco yo un día? La vida daría por verla otra vez Que cosas hermanos que tiene la vida Si somos maquietas entrando a querer Que tiraron la vida por los cafetines Para mostrarle a todos que ya la olvidé Pero todo es bruto Y al quedarme a solas He llorado hermano como una mujer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!